Gracias por todos y buen apoyo, como siempre, gracias. Chinoa, Chinoa, por ahí, la gloria, sí, y es una gran persona. ¿Qué maniamos hoy? Javi fuerte, en esquina del movimiento, en la plena de Guadalajara, como siempre, apoyándonos en la música de vivir, en la oficina europea, que es el segundo riqueza, subido por aquí, es Javi y vas a ser parte de la patrilla para aquí, volver en tu tiempo, ahí está mi tiempo, en este programa estuvimos con las chicas de negro, sí, que pase dulce, las chicas de negro que pase dulce, en este marido programa. ¿Dónde estás? Javi, vamos a chicar, a mis chicas, a mis chicas de azúcar de negro, que pase mal, ¿no es tan mal? Javi, ¿dónde está, Mara? ¿Dónde está? Javi, ¿dónde está? Javi, ¿dónde está, Mara? Tena, buscarla, gracias. Javi, ¿dónde está? Javi, ¿dónde está? Javi, ¿dónde está, Mara? Corts. Hay bunga. una de mis sobrinas hijas de Chiafokí buenos aplausos que respetan gracias a este apoyo tan grande Margot, ¿dónde está Margot? no quito yo voy a estar tanto hacia la iglesia que pases nada más que nada pero si la sangre nueva aunque se no lo crean por el día de hoy que la sangre nueva aquí está yo estoy acercando bien fuerte ¿tú vas a decir? gracias por la y Dios te interesa con mis amigos gracias a tu amor que pases la bombosísima Perris ¿dónde está la Perris? ¿dónde está mi amor? aquí está mi amor para de tantito ahorita porque si no se me olvide si va a tiempo que pases mi amor la Perris aunque no lo sepa y hoy se nos da más bien jajaja aquí bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver